¡Suscríbete! 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 Su mamá tuvo la culpa La señora desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Un gran agradecimiento por apoyarme En mis inicios aquí en el parral ¡Chale! Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Por favor